Capoeira Nunca vas a entender cuánto te amé Ay, tú nunca vas a saber cuánto lloré Ya han pasado tres febreros y sigo en ti estacionado No te diste cuenta, mujer, cuánto te amé Yo te amé de más, te llevaste mi último te quiero Porque tengo el corazón tan enamorado Es posible que lo tenga así por quererte tanto Porque sigo siendo el mismo tonto equivocado Tan acelerado, aún sabiendo que no eras para mí No te diste cuenta, mujer, cuánto te amé Te llevaste mi piel y el amanecer Arrancaste todo lo que un día pudo ser Ya han pasado tres febreros y sigo en ti estacionado No te diste cuenta, mujer, cuánto te amé Yo te amé de más, te llevaste mi último te quiero Porque tengo el corazón tan enamorado Es posible que lo tenga así por quererte tanto Porque sigo siendo el mismo tonto equivocado Tan acelerado, aún sabiendo que no eras para mí Tan acelerado, aún sabiendo que no eras para mí Porque tengo el corazón tan enamorado Es posible que lo tenga así por quererte tanto Porque sigo siendo el mismo tonto equivocado Tan acelerado, aún sabiendo que no eras para mí Para ti mi amor, báilalo así Así, así